Noticiero, enlace Magazine Informa. En gira de trabajo por la ciudad de Dallas, la Secretaría de Turismo y Cinematografía del Gobierno del Estado, acompañada por productores de Mezcal, Asociación de Hoteleros Ejecutivos de la Aerolínea Volaris, Cluster Médico, así como por promotores de la Feria Nacional de Durango 2019, dieron a conocer sus propuestas para promover Durango y sus atractivos. Pues bueno, primero venimos en el vuelo inaugural de Volaris, de Durango-Dallas, pero aparte venimos en una comitiva para promover, en mi caso, la presencia del Mezcal aquí en Dallas, abrir fronteiras comerciales, buscar compradores, buscar un nuevo mercado en cuanto al Mezcal, porque ya para darlo a conocer al mundo. Pues muy agradable porque la verdad es que aquí en Dallas nos han recibido con los brazos abiertos, nuestras unidades nada más son de 38 pasajeros, entonces se viaja muy cómodo y bueno, contamos con toda la reglamentación, con la seguranza de Estados Unidos, el DOT, y pues viajamos muy cómodos y seguros. Me parece muy bien, tenemos que promover el Estado. Durango es precioso y tiene un potencial increíble. Se buscó también la participación con empresarios duranguenses en esa ciudad. Más allá de intereses políticos, nosotros queremos, por eso se ha habido grupos a través de clústeres, que tienen que pasar periodos, administraciones, tiene que ser la unión de cada sector, lo que queremos que nosotros hagamos la promoción y poder hacer alberto a través de ustedes para que Durango detone, porque pues el interés que queremos es que Durango crezca y si tiene que crecer es a través de pues todas las bombades que tiene. Así como con los turoperadores para promover a Durango como destino turístico. Es muy interesante, no había visto algo así que, bueno, trajeran para Dallas. Mucha información, hay muchas personas que están buscando, por ejemplo, los médicos, que se quieren operar. Muchas mujeres, se les hace muy caro hacerlo aquí, entonces van a México, pero no van orientadas. Entonces con la agencia podemos ofrecer todos esos servicios y proporcionarles los vuelos y proporcionarles la información de los doctores. I visited Mexico and Acapulco in 2017 at Tijanas and I went to all the states but I don't remember seeing Durango but now I know Durango. Ahora está usted bien informado.